¡Suscríbete! ¡Llevamos el combate aquí! ¡Afermativo! Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Cuidado! ¡Avanto! ¡Eliminad a todos los objetivos! ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡Me muevo aquí! ¡Hay un subfusil aquí! ¡Av hostil en la zona! ¡Voy a mi ubicación! ¡Voy a mi ubicación! ¡Voy a mi ubicación! ¡Voy a mi ubicación! Aquí hay un fusil táctico. El gas se acerca. Pongo una carga. UAV enemigo activo. UAV hostil en la zona. Me muevo aquí. Voy a mi ubicación. ¡Avanzo! ¡Me muevo aquí! ¡Avanzo! 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 ¡Hay un fusil de asalto! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡E platona! ¡Avanzo! ¡Simplemento! ¡He marcado un subfusil! Disparadles a ellos, Naomi Me muevo aquí El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura He encontrado dinero aquí Pájaro marcado, enemigo marcado Entrega de armamento aliada en camino Me enemigo abatido Granada aturdidora lanzada Lanzo una Centex El gas está avanzando Vuestro equipo está en la zona segura Contacto visual con el enemigo Colche marcado Guaupe enemigo encima Guaupe enemigo activo Pelotón enemigo rastreando tu posición ¡Nos atacan! Tiro una granada de humo Tengo algo de blindaje Voy a mi ubicación Combate terminado Zona despejada Mila de contención puesta Enemigo descendiendo sobre la zona Cajas de suministro son apuestas Aprovechad ahora Aprovechad ahora Lanzo a la zona ¡Lanzo a la zona segura! ¡Lanzo a la zona segura! Enemigo en movimiento El gas se acerca UAV hostil en la zona Todos a la zona segura Blanco batido ¡Marcando enemigos! ¡Viviendo! ¡Viviendo! ¡Lanzo a una sacadora! ¡El enemigo te ha perdido la pista! Blanco batido Tras el camino Zona segura trasladada Quedáis 10, no hay que relajarse Postriles en movimiento ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Movimiento! ¡El gas está avanzando! ¡Movimiento enemigo! ¡El gas está fuera de la zona segura! ¡Movimiento enemigo! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Sector peligroso! ¡Me muevo aquí! ¡Uso una carga perforadora! ¡Disfar una granada! ¡Me están dando! Postriles en movimiento ¡Movimiento! ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! El gas avanza. Nueva zona segura marcada. ¡Estoy bien! ¡Prosigamos! ¡Me han dado! ¡Queda el tiempo! ¡Terminad el trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.